tío, hace que no como normal dos semanas, voy al baño cinco veces al día, no me puedo mover me la están pisando estos que les debería sacar 20 metros tal, 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 y le dije, mira en vez de quejarnos, porque aquí no le damos pena a nadie, ¿vale? vamos a hacer lo mejor que podemos hacer, vamos a intentar, mira tío, vamos los casi top 10, muy bien, oye si, pues mira, oye si tenemos opción de ganar, estupendo y si no, tío, vamos a aguantar, hacer los menos golpes posibles, vamos a reconocer que no estamos al 100%, vamos igual a ser menos agresivos en algunos puntos y mira tío, a pelear 100 euros más al final del torneo, son al año igual es un punto, ¿no? lo que sea, un ranking una posición Después de no sé si una o dos semanas sin estar con noticias de Emilio, lo tenemos aquí entre una cosa y otra tanto nosotros como él pues al final no cuadrábamos horarios y bueno, os debíamos una actualización del camino al tour, episodio 2-3 y bueno, habíamos dejado que Emilio le estaba rozando el pasar el corte y que se veía con mucha confianza para poder continuar y sacar buenos resultados y ahora nos comentará si realmente lo ha conseguido y cómo va de juego entonces la primera la de Durban country club vamos a analizar esa primera hice crisis de menos 2 sí primer día en el campo de Durban madre mía hay tela, hay para rato chicos hoy hay telita hoy bueno, analiza o sea, analiza no tan detalladamente como hiciste como la primera entrevista que hicimos pero un poquito por encima pues eso bueno, me cortáis y si veis que me enrollo que tenemos que ir a cenar algo así ya está ¿vale? que he pegado la cumulona gorda y que aún no voy a cenar pues claro vale pues eso tu primera vuelta fue un menos 2 como dices tu segunda vuelta fue la hostia hiciste un menos 7 con dos Eagles la tercera también muy buena de hecho fue bueno este torneo yo creo que ha sido mejor ¿no? espera, espera hice que no me equivoque hice menos 2 menos 5 más 1 menos 7 y quedé el 12 estoy enseñando a los espectadores las vueltas desde la página del Challenge Tour y sale menos 2 menos 7 menos 6 sí eso es el acumulado eso exacto es verdad menos 2 sí, sí tal como lo has dicho pues hice menos 5 menos 5 me puse menos 7 el sábado hice pues sí así es y luego el domingo me quedé a gusto vale en este momento o sea ¿cómo empezaste la semana? ¿qué cambio? ¿cómo te veías en comparación a la anterior? ¿y cómo la afrontaste? digamos que de todo mi juego ¿vale? a nivel de todas las facetas de mi juego todas las tengo más o menos encaminadas en el sentido de que todas las estoy trabajando pam, pam, pam o sea finalmente no, tengo un objetivo y yo pues voy haciendo pam, pam ¿no? entonces me centro más en el proceso pero hay una parte que es la parte mental que sí que la trabajo muy bien con Joseba pero voy un poco perdido en el sentido de que es un poco más difícil es menos tangible ¿no? y desde hace ya unas yo siempre me un poco de curiosidad el tema de meditar ¿vale? no he sabido muy bien el qué y tal bueno pues digamos que me informé un poquito bien y empecé hace ya tres semanas pues típico meditación un poquito pero claro un poquito pues por la mañana despertarme diez minutos ¿eh? no te estoy hablando de una hora meditando simplemente pues para empezar a coger el hábito sí entonces eso es una cosita más que he añadido a todo mi calentamiento si ya me despertaba temprano pues sumar a otros diez minutos ¿vale? entonces al final ¿ha sido un punto de inflexión? pues no lo sé y la verdad no es algo ¿pero ya lo venías haciendo semanas antes de de este buen torneo? ¿o justo empezaste más o menos recientemente? justo empecé esa semana entonces me gusta y lo sigo haciendo porque me siento bien ¿vale? no por los resultados o sea si hubiese jugado mal o bien o resultados o sea lo que fuera lo seguiré haciendo porque me siento bien ¿vale? salgo de la casa o me despierto y tal un poco diferente como una mentalidad un poco diferente ¿no? entonces bueno pues llegué a Durban y por lo que comenté que iba trabajando pues con confianza y tal y venía de Cape Town a hacer menos seis el último día entonces digamos que la mentalidad un poquito que he cambiado sobre todo que me he dado cuenta es la de siempre toda la vida eso vamos a ganar venga este año gano este año el tour este año venga que sí que tal y bueno pues hay gente que le funciona y es venga y solo se centra ¿no? tal pero a mí pues me genera una presión adicional no lo sé no sé por qué mi cerebro funciona como funciona entonces no es entenderlo entonces digamos que ahora estoy jugando de una mala esa juego igual y tal pero mi enfoque mental es diferente hombre yo quiero meterme en el tour y voy a hacer lo máximo posible pero que si no pues no pasa nada ¿vale? yo voy a garantizarme de que entreno lo más duro posible hago lo que tengo que hacer voy a intentar hacer lo mejor posible y pegar lo mejor posible pero que si no lo consigo al final del día no voy a coger el látigo y me voy a fustigar porque no puede ser que después de dos semanas que falle los dos primeros cortes ya estaba saturado y queríamos vacaciones porque me estaba metiendo tanta presión es decir a ver no puede ser o sea primero antes del artista va la persona ¿no? entonces a ver Emilio serás muy buen jugador de golf pero si la persona no te puede llevar porque estás reventado porque solo haces quedarte con el látigo así cada vez que haces un drive de 300 metros 5 metros a la derecha pues no vas a disfrutar entonces básicamente mi mentalidad ha sido un poco cambiar el chip en el sentido de decir oye me coloco y le pego que la tiro al agua pues la tiro al agua tío la dropa oye que hago tres pads pues bueno pues ya hago tres pads o sea es un poco así ¿no? o sea bueno pues empecé a jugar así ya empecé a jugar así el último día en Cape Town o sea yo me coloco y pues entonces claro siempre yo soy una persona que le pego fuerte y soy bastante recto para lo fuerte que le pego ¿vale? entonces siempre había un puntito de agresividad que podía sacar pero que nunca lo he sacado por eso porque hostia quiero pero no es ahí ahí nunca acababa de ¿no? y ahora me coloco y ya estoy empezando a sacar partido a mi pegada y a mi rectitud cojo y arriesgo fallo sí claro si el torneo de Durban creo que hice un verde menos que el que ganó lo que pasa es que hice mucho bobi pero bueno pues claro y no puedo pretender el primer día ya ser ahí pero bueno poco a poco entonces pues digamos que estoy más pervisivo conmigo me perdono más me quiero más tío al final yo lo traía hablando con mi psicólogo con Joseba le digo tío yo es como si por ejemplo estuviese entrenando a mi hermana mi hermana pequeña es lo más cercano que pueda tener yo a un hijo a alguien a quien puede cuidar a alguien entonces si mi hermana estuviese en mi situación ¿cómo sería? ¿sería igual de duro con ella y tal? hostia no oye que hace un 80 pues cojo el abrazo y me pongo a llorar con ella no pasa nada mañana es otro día entonces digamos que estoy con una esa mentalidad ahora ¿vale? porque es la única manera que ya empiezo a conocerme y es la única manera que puedo disfrutar un poco y no presionarme tanto y cuando estoy bajo presión por ejemplo hay una cosa muy graciosa que que es gracioso el torneo de Durban siempre he hecho partidas ¿vale? antes de jugar y tal los torneos las ganas de entrónicas normalmente pues se me da bastante bien y suelo ganar pues esta vez hice dos y palme las dos me cago en la puta perdí como 30 euros perdón por la palabra y y voy y juego bien entonces claro me he dado cuenta diciendo a ver si lo importante no entonces al final es como oye tienes que jugar y tal y no es tanto el ganar y el hacerlo bien sino va un poco más allá ¿no? entonces digamos que estoy empezando a abrir esa puerta y me siento muy a gusto y estoy muy cómodo entonces claro en Durban independientemente de los resultados jugué pues como las otras semanas no os voy a engañar si es verdad que pues me di algún mal ya me hice menos 13 y jugué un poco mejor y tal pero no te creas que fue un jugador de repente completamente diferente ahora es es tu madre mía la varita del señor no entonces nos podemos meter si queréis un poco pues con el drive nos podemos meter un poco pues en el tema de los tiros a green el pad algo puntual que sí que deba destacar de la semana de Durban Durban es una ciudad para los que estáis escuchando pues si no lo sabéis que está al sureste de Sudáfrica más para allá y es un clima caluroso y muy húmedo igual 35 grados 100% de humedad una cosa así una burra y es una ciudad muy asia tiene el sentido que hay mucho inmigración india ¿no? de allí de Asia y tal entonces bueno pues es un clima pues eso como si lo hubiesen llevado ellos digamos el clima allí y los greeners eran de un pelo bueno hacía años que no jugaba con un pelo así eran pues tenían mucho pelo mucho grano la hierba era muy dura por el clima y claro pues no acababa de tirar bien los pads porque las pegaban un poco como así ¿no? golpecito la bola no salía rodando entonces después del tercer día iba a menos 6 iba al 40 y estaba hablando con Dan Nicolomar y tal y dije hostia es que no todo esto hablando un poco con él y pues hablando y tocando cosas y dije hostia es que yo creo que necesito un poco más de lag ¿no? como como soltar como ¿no? un poco más de lag como en el swing claro la bola ya salía rodando aguantaba más la línea y como me estaba costando llegar a los hoyos ya llegaba al hoyo con más facilidad también coincidió que estaba fallando un poco a la izquierda con los tiros a green y hablando con Miguel ese mismo día pasado por la tarde me dijo mira tienes la bola un poco adelantada me la retraso menos 7 ala entonces al final toqué un par de cosas más tal y pues bueno menos 13 quedé el 12 bien confianza bueno hablamos a Blue Fontaine y a Blue Fontaine pues más de lo mismo pero bueno también os digo que bueno ahora en el siguiente torneo ya os contaré más pero bueno en el momento un poco turban sería eso el cambio un poco de mentalidad bien para resumir fue un cambio de enfoque mental ¿no? más que trabajo técnico bueno sí que es verdad que tocaste esa pequeña cosa técnica que igual realmente no fue un gran cambio de swing sino que te ayudó a ganar esa confianza que te faltaba ¿no? para que viniesen los buenos resultados exacto un cúmulo de cosas una pequeña cosita con el pato una pequeña cosita con los tiros a green y empezar a conocerme un poco mejor la cabeza y poco a poco muy bien muy bien sobre todo la agresividad tío las 10 menos 7 y quería hacer otro verde y te van a meter y ganas ¿sabes? bueno ahora los espectadores están viendo la última vuelta que fue un 65 para quedar el 12 y bueno este ha sido hasta la fecha el mejor resultado ¿no? de esta temporada y de tu de tu digamos expedición a Sudáfrica vale pues saltamos al siguiente torneo que fue en Blomfontein primera vuelta empiezas con un 65 igual que acabaste en en Durban vale puedes explicar un poco bueno ya has comentado algo ¿no? que ya venías con ese toque ese pequeño toquecito a nivel físico mental y tal venía igual exacto muy bien pero una pequeña cosita que bueno no sé fue un error o fue casualidad lo que sea no sé si fue un café que me hice con el agua del grifo o igual es un virus que se pasó bueno pillé un virus estomacal que parece ser que bueno un montón de gente en España que también lo está obteniendo y me dio como me dio y total perdí empecé en Durban ya en Durban empecé a comer menos por el tema de de ir al baño y tal y total en una semana y media perdí 5 kilos y medio vale porque bueno pues iba de media al baño 5 veces al día sin exagerar pero esto ha sido durante esta semana de las dos semanas empezando en Durban ah vale empezando en Durban empecé en Durban el miércoles o algo que es así incluso jueves por la mañana antes de jugar me acercé al médico le comenté la situación me dijo tómate esta pastilla y estos entonces me pasé la semana de Durban claro estamos hablando a 35 grados 100% de humedad bueno pues una cosa que me pasó el viernes por la tarde allí en Durban me quedaba uno y medio iba a menos 7 total pasaba al corte cómodo y de repente son el green del 8 que era mi 17 el viernes y me pegaba un bajón un típico bajón de calor tío que me empecé a marear veía un poco borroso digo necesitaba sombra lo que quería era tumbarme en la sombra y pues eso ahí ya empecé a notar débil entonces dije a ver comer no puedes comer porque el estómago no lo tienes como no tienes entonces vale pues entonces lo que hacía la bebía muchísima agua con pastillas de estas de vitaminas electrolitos de estos para un poco de parche digo bueno hasta que se recupere pero claro cada noche que cenaba al día siguiente me despertaba a las 5 para el baño entonces al final ¿qué pasó? que se fue acumulando no podía ir al gimnasio no podía ir al gimnasio porque la poca energía o sea la poca energía simplemente comía la mitad si normalmente como 3.500 4.000 calorías casi pues estaba comiendo poco más de mil así a ojo modo ¿vale? la mitad pongamos así bebía muchísima agua con muchas vitaminas de estas que era prácticamente el azúcar pero claro un parche un parche lo puedo llevar un fin de semana pero una semana y media se va arrastrando y es un poco drama entonces claro pues comía lo justo para claro yo por la mañana no desayunaba por ejemplo por si acaso ¿sabes? no es muy agradable ir al baño en Sudáfrica te metes en las matas y te mueres de una serpiente ahí ¿sabes? entonces bueno pues digamos que que fui arrastrándolo un poquito y yo pues como soy así de especial dije ah yo puedo no pasa nada pues claro no me di cuenta que iba perdiendo peso pero no peso tanto yo no me veía más delgado sino muscularmente iba perdiendo iba perdiendo y cuando me pegó fuerte también fue una semana que hubo muchas tormentas la de Blue Fontaine pegó mucho hizo calor un poco de frío a nivel físico fue exigente y aprobé y bueno pues entonces claro llevaba desde el jueves despertándome a las 5 de la mañana pero solo jugaba a 18 pues claro el viernes se retrasó salía al campo a las 6 de la tarde que por la mañana a esa semana compartía con Scott Fernández y por la mañana del viernes que teníamos tiempo que no sabíamos estar a las 6 de la tarde por el tema de la tormenta fuimos al cine a ver la de la de Uncharted y pues para hacer tiempo el típico mall y luego ya por la tarde jugamos jugamos 3 hoyos y a partir de ahí fue 5 de la mañana acabar la ronda y luego por la tarde me tengo que jugar con JC Richie que es el que valida el ranking y ya notaba que empezaba a fallar un poquito la ronda la segunda ronda que la acabamos el sábado por la mañana ya hablando con Mikadi que hice menos 3 en el campo fácil vale les voy a enseñar la segunda ronda para que la vean ya notaba que me fallaba un poquito la fuerza no estaba un poco torcido con el drive perdía un poco de distancia y dije ostras que raro y ya cuando me tocó salir por la tarde el el sábado para la tercera ronda salimos al campo una o unas doce y media más o menos vale ya veníamos de hacer 15 hoyos claro yo en todo lo que comí porque bueno también a ver digamos que la comida allí no es España no nos vamos a engañar ¿no? entonces no la comida en el campo de golf era un poco limitada entonces dije a ver pues comí solamente ese día aparte de mucha agua dos huevos dos trozos de bacon y una tostada claro con eso no aguantaba ¿y qué me pasó? que me pegó un bajo muy gordo en la tercera ronda sábado por la tarde los primeros hoyos y empecé bogey par bogey en tres hoyos que se pega drive a 50 drive a 90 metros drive al borde de green y drive y rosich en un parque estando en esas condiciones pues yo creo que lo solventaste muy bien es que es el fútbol estamos estamos ya le iba comentando a mi cad y a rogui la situación me notaba débil y tal pero bueno a ver un tío que pesa 90 kilos me preparé me preparé mucho físicamente en la pretemporada y tal pues fue aguantando pero bueno al final llegó un momento boño pues tenía un par una virus una pasa yo soy muy antipastilla no me gusta nada igual debería haberme tomado alguna pastilla el típico fortasec y después de una semana estar medio embarazado ¿por qué no? pues bueno pues igual lo tenía que haber hecho la verdad no os engaño pero tomé la decisión que tomé en ese momento ¿vale? y y llevábamos tres hoyos estaba un poco torcido y me dice mi cad y rogui Emilio ¿te acuerdas? es que estás fallando un poquito a la izquierda a la derecha y tal ¿te acuerdas lo que te dijo Miguel? Miguel es mi entrenador técnico ¿te acuerdas lo que te dijo con el tema del swing de retrasarte un poco más la bola y cojo está hasta los huevos o sea estaba reventado le me giro y me digo mira tío hace que no como normal dos semanas voy al baño cinco veces al día no me puedo mover me la están pisando estos que no les debería sacar 20 metros o sea tal 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 y le dije mira en vez de quejarnos porque aquí no le damos pena a nadie ¿vale? vamos a hacer lo mejor que podemos hacer vamos a intentar mira tío vamos los casi top 10 muy bien oye si pues mira oye si tenemos ocasión de ganar estupendo y si no tío vamos a aguantar hacer los menos golpes posibles vamos a reconocer que no estamos al 100% vamos igual a ser menos agresivos en algunos puntos y mira tío a pelear 100 euros más al final del torneo son al año igual es un punto ¿no? lo que sea un ranking una posición muy bueno y al final fue lo que dice acabamos menos uno el fin de semana perdí 30 puestos pero estoy muy contento en el sentido de que luché mucho ¿vale? al final mi guerra interna ¿vale? mi guerra contra mí contra mi tal la gané ¿vale? en el sentido del que estoy muy orgulloso de cómo manejé la situación que es la que me metí yo solo pero bueno la manejé como pude y al final en esas situaciones pasan dos cosas o empiezas o tomas como el camino negativo que empiezas como a quejarte a decir estoy fallando porque me ha pasado esto tal cual o tienes el camino que tomaste tú que es como ver la solución o ver la manera de solventarlo de la mejor manera y joder tomaste la mejor decisión yo creo un poco de huevos un poco de huevos y y nada pues eso y al final acabamos me alegre mucho seguir un poco a Scott luego al final que estuvo ahí a puntito se puso es que el último es que vaya semana empezó a llover el jueves por la tarde no acabaron bueno acabamos la segunda ronda el sábado la hora de comer bueno fue un poco lloviendo el domingo llovió todo el día todo el día y y hoy yo es que se pegaba el 18 se pegaba drive resisagrin tras mediatriz y no llegaba o sea fue un torneo durete el tema del clima y nada pues llegué el domingo el sal lunes perdón aquí a George me pesé en la báscula y de repente me pone pesaba 88 500 o algo así y de repente me pone 83 100 o algo así 83 8 aparte no me veía yo no me veía delgado luego pues los padres aquí Michael me dijo se te ve más delgado pero yo no me notaba pero claro 5 kilos claro perdí de músculo total ya a partir del domingo me fui a comer a nandos no sé si nandos lo conocéis pero bueno pollo y tal un poco así bien y pasé buena noche al día siguiente bien y me aseguré un día más de estar bien y dije esta es la mía creo que fue en 5 días recuperé 3 kilos y medio bueno yo igual perdiste también o sea aparte del músculo que perdiste que a ver no creo que fuese más de un kilo de músculo pero seguramente perderías mucho líquido bueno nutrientes y efectivamente entonces ya llevo 3 días seguido siendo gimnasio mañana otra vez no te va a engañar estoy metiendo caña en el sentido de que voy todos los días pero no estoy al 100% igual estoy en el 85 80% y a ver si con suerte al final de la semana claro y por ejemplo tengo agujetas a las dominares entonces aprovecharé un poco y a ver si para el final de semana ya estoy al 95 90% tampoco me interesa tampoco volver al 100% pasaré un poco un poco reprisa y entonces un poco fue esa experiencia la verdad que igualmente a pesar del tema del estómago estoy muy contento estoy haciendo cambios por el final constantemente no hacemos cambios pero estoy muy cómodo en la situación en la que estoy estoy como con ilusión y con ganas de seguir jugando ir a otros más torneos de competir de desafiarme de llevarme al límite estoy en ese punto y estoy muy bien muy bien me alegro antes de seguir con la entrevista ahora que somos bastantes comentaros que el sorteo para participar en él y los que han entrado ahora un poquito más tarde y no habéis visto el mensaje de Fer tenéis que escribir sorteo en el chat vale entonces cogeremos vuestros nombres pondremos un número en cada uno de vuestros nombres y haremos el sorteo de la gorra firmada por Emilio una gorra Tyler del Tour esta gorra si no me equivoco la llevé ¿cuál está? la llevé el último día en Tourland 15-7 creo y el primer día en Blue Fountain creo o sea que hace Verdis ¿no? sí te lo digo porque igual firmo otro y me quedo con esta ¿vale? pero sí tiene unos cuantos Verdis tiene dos dos Bogis y 10 Verdis pero bueno está bien muy bien vale pues eso para el que todavía no esté registrado en Twitch y que no pueda hablar en el chat pues eso que se registre en un momento que es nada unos segundos menos de un minuto está registrado y recordar que además si tenéis Amazon Prime y os registráis en Twitch con el correo que tenéis en Amazon Prime podéis suscribiros en nuestro canal gratuitamente una vez al mes agradecerle a Raúl RTR32 que se ha suscrito por segundo mes muchas gracias por apoyar el canal y nada pues vamos a seguir con Emilio después de haber comentado las dos vueltas dos grandes vueltas y de haber tenido ese percance que bueno pues en mi opinión lo has solventado muy bien y creo que eso es como que denota una madurez en ti que bueno igual eso en tus inicios esta misma situación en tus inicios de carrera hace siete años o siete o ocho años igual no lo hubieses solventado de esta manera tan positiva ¿no? y hace un año vale bueno pues si quieres comentar un poco tus sensaciones actuales en tema swing algún aspecto de tu juego que sea muy fuerte o algo o un aspecto de tu juego débil que lo vayas a trabajar antes de empezar el siguiente torneo porque ahora en teoría tienes una semana de descanso ¿no? sí sí tengo una semana de descanso pues sí mira tío te voy a decir una cosa sí que me sorprende y también me toca un poco el tema ¿te acuerdas la cantidad de horas que pasé jugando contigo y tal el pitch and put ahí con David toda la pretemporada pues como si no hubiese pasado ni una hora tío las distancias de 60 a 120 a ver que en Durban metí una no te va a engañar ¿vale? pero de un no se vive y pues tal cual o sea has visto en tus estadísticas que esas distancias fallas sí no soy preciso unos puros de repente unas idas de olla no entiendo igualmente necesito una estera o algo tío pero no entiendo por qué no acabo de 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 ser preciso o sea de que se me vea el trabajo realizado en el torneo no lo acabo de ver veo que no no he visto entonces no lo sé eso es lo que lo único que te diría que que trabajo pero que no acabo de ver no entiendo qué cuyo nos pasa aquí hola carlos bienvenido escribe sorteo carlos en el chat que así te metemos en el sorteo de la gorra de emilio yo tengo una pregunta desde el punto de vista amateur como siempre hago aportaciones en el caso de de tu love wedge que es es el 58 si no me equivoco sí tú al al 100% que en distancia que haces el 58 justo ese es el único palo que no le he pegado al 100% vale 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 entonces lo digo pero si tuviese que pegarlo al 100% normal seguramente te haría 110 111 yardas normal o sea no soy normal con el 58 vale entonces la pregunta es hay muchos jugadores que lo que tengo entendido yo que van como por sensaciones a las distancias inferiores a ese palo entero y hay muchos jugadores que hacen no sé si se llama lo del reloj de subir hasta a las 3 y girar hasta las 9 o alguna cosa así efectivamente ¿qué técnica utilizas tú? yo una del reloj vale entonces tú sabes que por ejemplo si subes hasta el brazo paralelo por ejemplo y acabas con el brazo paralelo pues tienes tantos metros ¿no? sí vale vale y en los en los approach de de menos de yo qué sé de 30 de 30 a 5 metros cuentas pasos y haces lo mismo cuento pasos y ahí ya es sensación vale vale si están tan cerquitas que lo hago sensación pero también te voy a decir que yo he escuchado de todo yo he escuchado bueno al final estoy todavía aquí ¿no? coger coger el palo más corto por ejemplo simplemente cogerlo un dedo más corto otro dedo más corto y así pues se van haciendo claro o creo simplemente ralentizar dejarlo caer por la posición de stands pero bueno igual igual es una paja ¿sabes? igual estoy cogiendo carrerilla pero sí, sí es lo único que te diría que qué raro no estoy siendo lo preciso que joder y jugando las vueltas de de pitch and pad has hecho vueltones yo creo que la media es muy baja ¿sabes? igual me falta decir a cabo antes de bueno muy bien has dicho ese aspecto negativo ¿qué ha sido lo más fuerte de estas dos últimas semanas de tu juego? la la pegada y el pad desde el tee estoy pegando muy largo muy fuerte y estoy pateando algo bastante mejor muy bien en el sentido de que el otro día de media no sé en qué torneo fue estaba entre o sea te estoy hablando de media de todo el torneo con el drive con viento a favor viento en contra o sea ¿vale? estaba en 320 yardas en blue fontaine no lo sé hay alguno no lo he mirado porque es justo ese dato y claro ahí estábamos a 1300 claro ahí todo se tiene que subir el 10% pero me acuerdo que en turban a nivel del mar y se le hacía calor y tal pero estaba en 320 yardas de media pues claro algunos de los diferentes 150 y 360 y otros pues eso de 300 o sea con viento en contra y tal 300 y no era una semana especialmente buena de drive porque esa semana ya empezaba a ser un poco de esa yo diría que lo mejor que tengo ahora mismo es el drive en el sentido que lo pego muy largo y recto y el y el pad no tanto que meto ¿vale? porque no meto mucho pero sí que sale bien rodando la bola que se ve con intención llega con fuerza y cuando me dejo pads muy cortitos tengo una seguridad que no solía tener que puedo meter y puedo fallar pero como que se pum como eso es clave ¿sabes? sí que notas que donde estás apuntando va a ir la bola ¿no? sabes que te va a dar bien y va a llegar ahí es que eso es muy clave y ya que bueno tu drive que ya de por sí es potente y si ya tienes esos dos aspectos de tu juego tan fuertes ayer jugué nos han donado 29 bits muchas gracias por esos bits ¿qué son bits? ¿qué son bits? bits es como la moneda de Twitch que tú puedes comprar esa moneda y regalarla a los streamers a la gente que hace directo ¿qué dice? hoy les he pintado la cara hoy les ha pintado la cara la Razabal a todos los jóvenes del Tour sí 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 hombre Larry 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 tiene muchísimo talento es un tío que tiene mucho 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 talento me alegro por él me alegro por él sí sí ha hecho playoff con Arnaus y con un inglés puede ser Jordan Jordan Smith sí sí vale muy bien pues ¿quieres explicar qué es lo que viene ahora a partir de bueno después de esta semana de descanso qué torneo viene cómo lo afrontas de dónde es tengo ¿qué tengo? que tengo tengo una semana más de descanso aquí bueno de descanso entrenamiento y tal y luego me voy dos semanas a la zona del norte de Johannesburgo vale uno es el torneo que te acuerdas que jugamos de Coro Creek y bueno en Coro Creek dormimos pero te acuerdas que luego lo jugamos jugamos en Euphoria Euphoria ¿no era? Pues Euphoria y Coro Creek los dos este año también se jugará en Coro Creek que bueno que fue el de los los cervatillos esos y los animales que se metieron en la casa y y luego jugamos otro que está a una hora de allí que es más de lo mismo otro dos campos así y después de dos semanas allí y luego volamos a Tanzania a un campo de oro que está en la base del Climanjaro que es esta guay si lo está estoy poniendo justo el calendario del Challenge Tour lo están pudiendo ver el premio donde es vale o sea lo vas a jugar estos tres luego descansas y ya luego es el Challenge de España ¿no? no no cinco semanas de descanso sí, sí o sea no he dicho no he dicho un número de descanso o sea no he dicho un número de semanas me refiero que descansas un tiempo ¿no? sí bueno en esas cinco semanas hay varios tonos del Tour en España y uno de ellos es en Infinitum hostia sí, sí estando a plaza al final he pedido una invitación al club y otra al Tour y a ver si hay suerte bueno cuando sepas ya sabes que hay que comunicarlo eso comenta comenta David en ese calendario de ahí no sale el Interclubs de Belpuch de Pichampas pues sí ya a ver sé que necesitáis ayuda ¿qué tal jugar en la segunda previa la segunda fase? sí, sí que te cuente que te cuente por aquí por el chat bueno me lees lo que ponen que no lo veo pero me imagino que un poco de desastre pues venga si no me coincide con nada yo apoyo a Pichampas me ha dicho ha dicho 30 de abril sí, 30 de abril en teoría estás de descanso ¿no? sí pero bueno siempre puede pasar de todo igual me sale no sé una partida ping-pong cuando has dicho que es lo de Lumine la prueba del European Tour es que no bueno tendría que mirar 21 a 24 de abril yo la tengo muy bien la tengo apuntada yo ahí estupendo estamos un poco mal dice David sí, sí no pasa nada pero bueno ibais primero en el ranking y ahora ¿cómo van? uff jodidos yo creo que jodidos si se han jugado dos pruebas y una íbamos primeros ¿no? no o sí claro pero bueno mira ahora está Cambrils Pichampas Camping Creshet Pichampas Cambrils sextos ¿sextos? ¿cuántas pruebas hay? hay ocho pruebas y han computado tres 100 puntos en la primera 64 en la segunda y 15 en la tercera mira David justo te dice tómatelo como entreno de 60 a 120 metros pero si ha entrenado ha entrenado Pich si lo ha hablado antes ha entrenado Pich todo el invierno y ha llegado ahí al Tour y si no la deja cerca tío de 60 a lo menos lo menos que he entrenado os lo juro ha sido drive ¿vale? simplemente cuando el 90% del tiempo ha sido de ya los 6 para abajo y que fue este tío pero bueno al final es como todo cuando algo se te da bien ¿no? pues por mucho o poco que hagas o tal así que bueno pues eso pero venga va me comprometo que si no me sale una partida de ping pong o algo ya sabe David que si puedo juego muy bien pues bueno tienes algo más que añadir alguna anécdota algo que te apetezca contar fuera del tema así más competitivo no poco más tío la verdad es que muy a gusto tío disfrutando de Sudáfrica un poquito dentro de lo que se puede y nada más chicos es que estoy muy a gusto tengo ganas de volver a España porque claro que has que no colegas familia y tal pero aquí tampoco se está mal hombre y este año estás ahí en una casita estupenda sí hombre tengo mucha suerte Michael la verdad es que se ha portado muy bien conmigo es una familia súper encantadora y me han acogido en su casa estupendo vale pues vamos a empezar con el sorteo el sorteo de la gorra tengo nueve personas apuntadas con un número asignado a cada una y no sé si preguntarle a Emilio un número del 1 al 9 y y listo y ya está porque claro él no sabe el orden tampoco claro claro yo tengo un orden aquí apuntado y yo creo que pon algo en el pon algo decir algo más en el chat o alguien más que se haya apuntado que no se haya enterado sí porque por aquí va en el directo igual han pasado bueno han estado 12-13 espectadores constantes y coño habrá entrado más gente lo que pasa es que seguramente no hayan estado registrados pero bueno bueno pues eso que si alguien está aún que se haya admitido que no lo sepa sí exacto tiene que poner sorteo o algo así ¿no? sí sorteo en el chat vale si no bueno dejamos un minutillo más si no podemos podemos sortear la que tenemos de instagram también que la teníamos pendiente vale que es esta que llevo puesta yo vale espera que te que te hago a ver hostia bueno puedes enseñarle a hacer que me vas a hacer un zoom cabrón sí espera que te hago un poco de zoom un momento ahí 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 lo están viendo ¿y esto? yo no lo conozco ¿qué es esto? ¿conoces trips? esto es una una marca de golf creo que son irlandeses que empezaron hace poco hace igual un par de años sí bueno de hecho mira se ha añadido al padre de Emilio ¿lo has apuntado? no lo apunto apúntalo no hace falta mi padre me tiene a mí bueno si le toca que Emilio si le toca me la das a mí Emilio no si le toca a tu padre que diga un número él ¿no? ¿o qué? si él quiere claro bueno eso lo que quería decir de tweets es que hay jugadores del challenge que de hecho yo vi el año pasado en Sudáfrica que llevaban tweets la marca esta Emilio sí, sí vale pues pues nada mira en el en la participación de Instagram tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números entonces di uno Emilio venga del 1 al 8 tal cual 3 1, 2, 3 sería Judith lo he hecho por el orden así tal cual a ver enséñalo no sé si se verá no se ve no que nos fiamos vale, vale que se está enfocando se está enfocando bueno bueno al final es el orden del tercero y Judith pues una gorra como la que hemos enseñado para ti y ahora la gorra de Emilio que es esta Tiles de Foodjoy también y firmada por él que Manolo decía que le había rayado la gorra ya como le toque que a Manolo macho se lo llevan los dos sí, es verdad que Judith pone mi novia y pone una berenjena de icono mira que es tonto es un crack pues nada tengo 10 personas bueno, claro pero es que ahora el 10 ya sabemos cuál es ¿no? sí, claro voy a poner números si no lo pongo en la web esta que hace venga, pon números del 1 al 10 sorteos números de que salga una aleatoria digo el número 10 y que se queda en familia vale aquí vale, yo creo que ahora lo están viendo la página esta de auge web vale, un número del 1 hasta el 10 ¿no has dicho? sí voy a decir los números primero de la gente que es así cuando salga saben si les ha tocado o no vale, perfecto el 1 es Ale May que es Alejandro Montala el 2 Nelka el 3 Adrián Enarejos el 4 Manolix el 5 Alan Torner el 6 Kapaok el 7 David Solé el 8 RTR32 el 9 Judith otra vez participando y el 10 Emilio Cuartero que ahora le das ahí generar número al azar y a ver que sale ahí le damos y le toca al 6 el 6 Kapaok hostia Carlos quedan familia también enhorabuena Carlos pues tengo que guardar esta borra 4 semanas más en la maleta hostia ya ves tardaron un poquito no tienes una igual por casa y la firmas también así blanca y azul que parezca que sea esa esa no tiene estos verdis entonces no te va a engañar eso es especial efectivamente pues nada enhorabuena a Judith y a Carlos y nada muchas gracias a Emilio por estar otra semana aquí con nosotros en el canal del TIDEL 1 por compartir sus vivencias su experiencia y su su bueno toda su temporada de golf que que bueno vamos a seguir durante todo el año y y nada pues nos vemos si todo va bien dentro de dos semanas ¿no? que que será la siguiente competición efectivamente y pues bueno a los que han estado aquí en el directo muchas gracias por vernos gracias a Pedro gracias a Raúl por esa suscripción también muchas gracias por esos beats que nos han regalado y nos vemos en la próxima vale gente gracias chance chau ¡Gracias!